Hola, no te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste, sola pues, solo pienso en ti. Ahora que absurdo, ahora que absurdo, mi amor no olvidé. Hola, no te acuerdas cuando lloro, cuando lloro tu, ¿sabes mal la piangera de ti? Ya esta sera la venta, en las manos de un niño, no la metteré. Ya esta sera la venta, en las manos de un niño, no la metteré. La venta, en las manos de un niño, no la metteré. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!